Me sabe fatal Milo, pasa el otro tema tuyo Pues lo vemos ¿Esto es tu mismo canal? ¿Pero cuántos canales tienes, Milo? Milo te entiendo, tío Ese fue con el tema que entré a la compañía Corredito, algo diferente Ah, pues genial, pues lo vemos, eh Lo... Claro, tú tenías este canal Te fue bastante bien Esta canción Te ficharon estos, digamos Hiciste unos cuantos temas Y por lo que sea, luego pues Has seguido haciendo música por tu cuenta Y te has creado otro canal ¿Por qué no seguiste con este? Si ya tenías 500 suscriptores Es que no... Es raro Tu historia es muy rara, tío No entiendo por qué no... No te... Es súper curioso realmente tu caso, tío Pero es súper curioso Vamos a ver tu tema primero Y luego ya me pongo a ver el de... El de Jim Sarri, tío Que no... No me mola tener la gente esperando O sea, siempre los reacciono en orden Si me pasáis 5 temas Pues en el orden que me lo habéis pasado Pero... Si son temas de otra gente Famosa ya, pues... Prefiero escuchar los vuestros primero Quisiera sentir el afeito de una fémina Solo en... En tu caso, con la cara que tienes Complicado, la verdad No creo que se pueda conseguir ese objetivo Pero mucho ánimo Sigue luchando por tus sueños Y algún día lo lograrás Pedazo de feo La compañía se quedó con ese canal ¡Hostia! ¿Y cómo no te lo devolvieron? Hay algo ahí... Marronero, ¿no? Cuanto más sé de tu historia Más me parece que hay algo que no... Que no salió bien O que no acabó del todo Es súper curioso, eh Tu caso, la verdad Al tiro Es un corrido, ¿no? Está complicado Yo estamos... Este tipo de música no lo escucho prácticamente O sea, perdón por la incultura, ¿eh? Pero corrido es como lo que hace peso pluma, por ejemplo ¿Es lo mismo o no? Aquí haces un mismo videoclip que te cagas, ¿eh? ¿Cómo te gustan los coches, eh, cabrón? No hay video, tío, donde no sale un coisazo, tío Qué currazo, tú Vale, vale, vale Sí, qué guapo Sí, qué guapo No hay video ¡Ay, no! en mi pieza en los tumbados bien fumado siento el mundo al revés mentón no tengo controlado recuerdo aquella vez que me subestimaron trataron de tomarme ahora me piden trabajo mi trabajo desde república dominicana hombre a mera dime gato cósmico desde méxico parece que es más fácil hacer un tema así o de trap o sea qué género te sientes más cómodo o que crees que es más fácil en tu opinión que has hecho los dos tipos hacer un buen tema claramente es lo más pero trabajo como debe ser lo aprendido este morrito flota llega cada vez yo no puedo decir mucho de este tema nos tengamos a los gringos y ya aquí se ha mirado cuando se va a pasar una buena alán y me dice que ya no el tiro clar 7 20 es con los cristales tintó ando casualidad en el ya yo te diré creo que en este tipo de temas tienes que tirar un poco más lo que yo llamo la cantadita no tienes que tirar un poco más de ahí de voz de tirarte una buena cantadita y en el trap realmente no hace falta no pero bueno tú igualmente tiene buena voz para cantar o sea no no veo que te suponga ningún reto tampoco o sea cantar bastante bien pero supongo que el trabajo aún así es que claro tiene que ser más más sencilla creo que a la hora de escribir es más difícil que algo quede bien en un ritmo así que no que algo quede bien el trap sabes que hay bastante más como más libertad sea realmente incluso muchos artistas no pillan ni siquiera a la base cuando toca digamos no hay con mucha mucha libertad de caerle un poco más tarde un poco más pronto va jugando con eso y un poco que un poco de que cuando o sea tú puedes adaptarse al vídeo trapper más fácil exacto exacto y aquí me parece que es todo más que tiene más estructura si no lo metes aquí quizás ya te queda raro sabes tienes que ser más preciso y ir alguna parte tiene que ser cantada prácticamente obligatoria por cómo es el beat cómo cómo va cambiando oye yo te habría fichado también después de este tema o sea que esto sea tu primer tema que no te picharía cabrón es una locura y puede ser que cuando estabas en el sello hacía reggaetón o no o no 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 era así que no me acuerdo exactamente escuchamos un tema tuyo de dentro del sello pero claro es que parece que antes hacías trap no vale 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 pues entonces no me hagas caso en el sello que hay que que hiciste corrido trap un poco de cada nada tremendo la verdad además este tipo de género no no lo tenía muy escuchado y me ha molado trap y corridos un poco de todo bien está tío bien está oye cuando saques un tema nuevo no dudes en pasarlo eh me lo pasó un colega tuyo el último uno que salía en un videoclip de los nuevos pero oye será un placer para mí cuando tengas algo nuevo sobre todo con estos videoclips es que sólo por el videoclip de a gusto verlo tío está muy top listo